Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta oportunidad visitaremos una de las islas griegas más bellas, con un clima ideal, paradisiacas playas, fortalezas con vista al mar, edificios de estilo veneciano, una animada vida nocturna, gatos por doquier y un sinfín de atracciones para todas las edades. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero. Destino Corfu. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en Corfu. Número 10. Excursión a la Laguna Azul y Parga. Comenzamos nuestro recorrido en el puesto número 10, donde conoceremos la bella Laguna Azul y el pueblo de Parga en una excursión en barco. Sin lugar a dudas, uno de los imprescindibles por realizar en Corfu. El barco parte desde el puerto de Corfu. Una vez aquí surcaremos las aguas del mar Jónico para maravillarnos con sus impresionantes paisajes. La primera parada se realiza en la cueva de Papanicolis para conocer todos sus secretos. Luego la excursión se dirige hacia una de las paradas estrella, la Laguna Azul, la cual lleva ese nombre por su característico color, donde te maravillarás con vistas de ensueño. Seguido de eso, la excursión se dirige a la playa de Agia Paraskevi, un lugar único en el que no solo podrás contemplar las bonitas vistas, sino que también podrás tomar sol, refrescarte e incluso practicar snorkel. Luego de disfrutar de la playa, la excursión sigue rumbo al encantador Pueblo Pesquero de Parga, donde dispondrás de dos horas y media de tiempo libre para recorrer el pueblo y sus calles a tu antojo. Para luego sí, tras ocho horas de excursión por los sitios más emblemáticos de la zona, pegar la vuelta y regresar al punto de partida. Si te interesa contratar esta entretenida excursión, en la descripción te estaré dejando el link. Número 9. Parque Acuático Aqualand. Tras recorrer las costas de Corfu, llegamos al puesto número 9, donde encontramos el Parque Acuático Aqualand, el parque acuático más grande y popular de la isla, el cual ofrece zonas temáticas para todas las edades en sus más de 12.000 metros cuadrados. Dentro del parque nos encontraremos con 49 toboganes, atracciones de vértigo y alguno de los saltos más emocionantes de Europa. Los más pequeños pueden disfrutar en piscinas poco profundas o jugar diferentes juegos en Fantasy Island, mientras que los más intrépidos podrán disfrutar en la piscina de olas, tirarse desde toboganes a gran altura e incluso subir a Twister Doble. Dos toboganes gemelos con trayectos sinuosos perfectos para una carrera para ver quién llega a la piscina primero. Además, el parque dispone de hamacas y sombrillas para relajarnos, vestuarios con duchas y puntos de venta de comida para que podamos disfrutar de un día perfecto en familia. Número 8. Angelo Castro. Luego de disfrutar y llevar nuestra adrenalina al máximo en el parque acuático, llegamos al puesto número 8, donde encontramos a Angelo Castro, o traducido al español Castillo del Ángel. Se trata de una antigua fortaleza ubicada sobre un acantilado a 300 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que una vez aquí podrás disfrutar de impresionantes vistas panorámicas. Este imponente castillo fue construido en el año 1200 y durante siglos brindó protección a los habitantes de Corfu ante los atacantes que se acercaban a las costas de la isla. Número 7. Playas. Tras apreciar una de las mejores vistas de Corfu, llegamos al puesto número 7, donde visitaremos las playas más bellas de la isla. Al ser una isla, Corfu cuenta con un gran número de playas, las cuales comparten una característica, la tranquilidad de este pequeño rincón de Grecia. Merece la pena recorrer diferentes playas ya que cada una ofrece algo distinto. Una de las más bonitas es la Playa de Paleocatrizza, la cual ofrece vistas del entorno únicas y gracias a sus aguas cristalinas es ideal para practicar snorkel. Otra que merece la pena visitar es la Playa de Perama, siendo una de las más visitadas, gracias a la claridad de sus aguas que sumado a la variada vida marina hacen que sea ideal para practicar snorkel. Además, se encuentra rodeada por colinas que brindan un aspecto único. La Playa de Glífada es otro de los imprescindibles, la cual ofrece todos los servicios para relajarnos, como sombrillas y tumbonas, y restaurantes a pie de playa para quienes eligen pasar todo el día en ella, mientras que los amantes del deporte pueden practicar boli o diferentes deportes acuáticos. Otras playas que merecen la pena visitar en Corfu son Playa de Barbati, la tranquila Playa de Mesongyi o la Playa de Alicounas de arena dorada y naturaleza virgen. Número 6. Sidari. Y así llegamos al puesto número 6, donde encontramos a Sidari, un pintoresco pueblo con mucha vida, tanto de día como de noche, siendo uno de los destinos preferidos por jóvenes para disfrutar de su animada vida nocturna en sus numerosos bares o discotecas en la playa. Pero lo que atrae a más turistas a este pequeño pueblo son sus formaciones geológicas, una serie de rocas elevadas erosionadas por el mar, para dar vida a calas, playas y pequeñas encenadas naturales, además del bello mar cristalino ideal para refrescarse en esos días cálidos. Sin lugar a dudas, el sitio más conocido de Sidari es el Canal del Amor, una profunda encenada natural que forma una serie de bahías y canales que representan algunas de las playas más hermosas de la isla. Según la leyenda, las parejas que nadan dentro del canal se casarán pronto, por lo que si viajas con tu pareja es el sitio perfecto para zambullirse y, por qué no, cumplir la leyenda. Número 5. Museos. Tras visitar el romántico Canal del Amor, llegamos al puesto número 5, donde recorreremos los museos más interesantes de la isla. Lo cierto es que en Corfu existen varios museos que merecen la pena visitar. Para conocer más sobre la historia de la isla y su cultura, te recomendamos visitar el Museo Casa Parlante, donde podrás conocer cómo era la vida cotidiana de una familia en Corfu durante la antigüedad. Uno de los más visitados es el Museo de Arte Asiático, un museo único en Grecia y uno de los más importantes de su tipo en Europa. Aquí se encuentran alrededor de 11.000 objetos procedentes de Asia del siglo XI a.C. hasta el siglo XX, una colección que merece la pena apreciar. Otros museos que merecen la pena visitar en Corfu son el Museo Solomós, donde se encuentran retratos dedicados a las personas más importantes de la isla, entre los que destaca Dionisio Solomós, autor del himno a la libertad, cuyas dos estrofas forman parte del himno nacional de Grecia, o el Museo del Papel Moneda del Banco Jónico. Es otro imprescindible, donde se muestra una colección casi completa de billetes griegos desde 1822 hasta la sustitución de la dracma por el euro en 2002. Número 4. Antigua fortaleza. De esta manera llegamos al puesto número 4, donde encontramos a la antigua fortaleza, ubicada en la ciudad de Corfu. Se trata de una fortaleza construida entre los siglos XVI y XVII por los venecianos. La antigua fortaleza de Corfu está situada al este de la ciudad, en una península rocosa que se adentra en el mar, por lo que resultaba el sitio ideal para divisar a los atacantes y defender la ciudad. La fortaleza se mantiene en excelentes condiciones a pesar del paso del tiempo, y la gran mayoría de sus edificaciones permanecen en pie, entre los cuales destaca la Iglesia de San Jorge o la Torre del Reloj. Una vez aquí podrás disfrutar de espectaculares vistas, no solo de la ciudad, sino también del mar. Te recomendamos visitar la fortaleza por la tarde, ya que desde aquí podrás disfrutar de una de las mejores puestas de sol de la isla. Número 3. Palacio de Aquilion. Y así llegamos al puesto número 3, donde encontramos el Palacio de Aquilion, una majestuosa edificación construida en 1890, bajo la orden de la emperatriz Isabel de Austria, más conocida como Sisi, para escapar de la austeridad de Viena y sobre todo para recuperarse de la depresión y su crisis psicológica causada por la pérdida de su único hijo. También se le conoce como el Palacio de la Princesa Sisi. Ubicado a 145 metros sobre el nivel del mar, el palacio ofrece vistas privilegiadas. Merece la pena recorrer sus extensos jardines, donde encontrarás diferentes estatuas, fuentes y sobre todo mucho verde. Al igual que su exterior, su interior no es para nada austero. Contando con decoraciones de antaño, donde podemos encontrar muchas referencias a la mitología griega, estatuas, frescos, objetos personales de la emperatriz y numerosas pinturas. Si te interesa conocer más sobre el Palacio de Aquilion, te recomendamos contratar una excursión guiada. En la descripción te estaré dejando un link con los mejores tours para recorrer el palacio y no perderte nada. Número 2. Monasterio de Blacherna. Tras maravillarnos con lujos del Palacio de la Princesa Sisi, llegamos al puesto número 2, donde encontramos el Monasterio de Blacherna, uno de los símbolos de la isla y uno de los lugares más visitados y fotografiados de Corfu. Se trata de una pequeña pero bella iglesia blanca ubicada en un islote, con un típico campanario de las iglesias griegas. La misma fue construida en el año 1685. Puedes acceder a ella a través de una pasarela que conecta el islote con la isla, lo que hace que su visita sea aún más encantadora. El monasterio está abierto al público todo el año, recibiendo con los brazos abiertos a sus visitantes. Número 1. Recorrer Kerquira. Y así llegamos al puesto número 1, donde como no podía ser de otra manera, encontramos a Kerquira, capital de Corfu, la cual merece la pena apartar tiempo de nuestro itinerario para recorrerla. El casco antiguo de Kerquira es básicamente un laberinto de pequeños callejones donde podemos encontrar palacios, pequeñas plazas escondidas y casas venecianas. Es sin lugar a dudas un sitio con mucha historia y encanto. No por nada fue nombrada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007. Existen un sinfín de sitios que merecen la pena visitar en Kerquira, de los cuales ya hemos hablado de algunos en puntos anteriores, como lo son el Palacio de la Princesa Sisi, el Museo de Arte Asiático o la Antigua Fortaleza. Otros sitios que merecen la pena visitar en el casco antiguo de Kerquira son la Plaza Espilia, el Listón, la Iglesia San Espiridón, iglesia más popular de Corfu, construida en el año 1590, y la explanada de Corfu, un gran parque que separa la ciudad del mar. Pero no nos podemos ir de Kerquira sin recorrer sus calles repletas de tiendas donde podremos comprar un recuerdo de nuestro paso por la ciudad, o por qué no sentarnos en alguna de sus tabernas griegas para degustar la deliciosa comida local mientras disfrutamos del ajetreo de Kerquira. De esta manera llegamos al final de nuestro recorrido por Corfu. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado puedes dejárnoslos en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa con tu pasaporte viajero. Si te gustó el video no te olvides de dejarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos nuevo contenido. ¡Nos vemos en el próximo video!